Hablemos de tus ojos que son para ver Los cierras lloras y hay color azul, verde o café No sé de qué tamaño tus orejas están No importa pues mis gritos sé que escucharás Rostros, 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 rostros Musicales Rostros, 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 rostros Míralos Rostros, 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 rostros Musicales Rostros, 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 rostros Míralos Aunque pequeña o grande tu nariz pueda ser Sin ella no podrías el espagueti oler Tu boca ríe, habla, come y puede besar Y te divierte una cara sin mirar Rostros, 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 rostros Musicales Rostros, 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 rostros Míralos Rostros, 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 rostros Musicales Rostros, 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 rostros Míralos Ojos, boca, orejas y nariz Puedes ver Que estando unidos Más pueden hacer Ojos, orejas, nariz y boca Bueno es Que todos estén en sus lugares Míralos 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 Míralos